Erick Shunke Rabaná, el vicepresidente del Rotary Club Aquini. La presidenta del Rotary Club Aquini, Sherilyn Luna Oñate, no se encuentra en la ciudad de Bucalpa. Es por ello que su vicepresidente viene haciendo la presentación de su club. Seguidamente vamos a presentar a nuestro amigo Sidney Segabachota, el expresidente del Rotary Club Aquini. Bienvenido, Sidney. A continuación vamos a presentar a nuestro amigo Manuel Gustavo Cancino, el expresidente del Rotary Club Aquini. Y tenemos también la ausencia de una presidente, pero viene en representación de ella, el amigo Marco Lozano Islí. El amigo Marco viene representando a Quiseta Estefania Rodríguez Gómez, quien es presidente del Rotary Club Aquini. Bien, acá tenemos también a nuestro, en la mesa directiva, a nuestro buen amigo Marco Díaz Proaño, que es el asistente de gobernador. Cuando muestra el gobernador, el señor Marco Díaz lo representa. Bien, amigos, después de haber saludado y presentado a todos los miembros de la mesa, vamos a invitar a un buen amigo. Esta conferencia de prensa, señores, amigos, socios de los diferentes clubes, amigos periodistas de los diferentes medios de comunicación, hablada, escrita, de nuestra localidad, esta conferencia de prensa tiene un motivo fundamental. Y ese motivo fundamental lo va a explicar muy claramente la persona que voy a nombrar en estos momentos. Invito al gobernador, a Cinto Ceballos, para que haga la explicación contundente del motivo de esta conferencia de prensa. Con ustedes, nuestro gobernador, Pacito Ceballos. Ahí tiene el gobernador Elricho. Muy buenos días, mis queridos presidentes de oro, denominados de esa manera en este año rotario 2021-2022, a nuestros asistentes de gobernación, nuestro amigo Marco Díaz, nuestra amiga Verita, que nos encuentra presente en este momento, a nuestros hermanos, compañeros, amigos rotarios, rotaraqueanos, interacteanos, comité de cónyuges, familiares, invitados, y a ustedes, queridos amigos periodistas, presentes en esta mañana, en la cual podemos acudir a este centro institucional de una gran organización. una de las organizaciones más importantes en el mundo de servicio humanitario. Una organización que cumple 116 años de vida institucional en este, nuestro territorio, en el mundo, siendo 16 años de servicio continuo, de objetivos importantes, y justamente este mes, celebramos uno de estos objetivos, que estamos a punto de erradicar la poliomilitis de la paz de la tierra. Por los años 80, se inició, este gran objetivo, de poder combatir, en el mundo, la erradicación de la poliomilitis. Por el año 91, en el Perú, se erradicó la poliomilitis, y ahora, estamos solamente, a dos casos, dos casos, de poliomilitis, en el mundo. Uno en Afganistán, y otro en Pakistán. Son dos países, que seguramente, por motivos, muy particulares, no nos permiten, realizar trabajo, contundentes, para que de esa manera, ya hubiéramos, logrado este gran objetivo. Pero, como rotarios, como gente de acción, no decaemos, no, no mermamos, nuestros esfuerzos, para poder, lograr, y celebrar, con mucha algarabía, en el mundo, el más, de un millón, doscientos, de los rotarios, que somos, de esta, maravillosa organización. Quiero agradecer, a cada uno de ustedes, por el valioso apoyo, que brindan, día a día, queridos hermanos, rosarios, de esta región, Ucayali, los seis clubes, vienen trabajando, de la mano, para lograr, objetivos, importantes, en esta, hermosa, y cálida ciudad, de Pucal. Rotary, como les decía, es una organización, con mucha trayectoria, y no paramos, hasta lograr, nuestros objetivos. Esta mañana, hemos, creído conveniente, realizar, esta conferencia, de prensa, porque queremos, que la comunidad, de esta región, Ucayali, queremos, que la comunidad, Rotaria, de nuestro distrito, junto a las demás ciudades, donde están, nuestros clubes, establecidos, nuestros clubes, sepan, en realidad, el logro, que estamos a punto, de obtener, que es la erradicación, de la polio. Y hemos considerado, para este año, Rotario, realizar, una, maravillosa, y gran caravana, Rotaria, denominada, caravana, del compañerismo, y amistad, Rotaria. ¿Por qué? Porque tiene, tres objetivos, principales. Objetivos, que hemos considerado, porque son necesarios, para fortalecernos, como personas, porque nuestra visión, así nos dice, que juntos, construimos, un mundo, donde las personas, se unen, para generar, cambios, perdurables, en nosotros mismos, en nuestras comunidades, en el mundo entero. Y esta caravana, está empezando, a reunir personas, porque juntos, la vamos a realizar, para generar, cambios, perdurables, en nosotros mismos, porque tenemos, que organizarnos, tenemos, que trabajar, en unión, los clubes, de cada ciudad, para poder, realizar, una actividad, que sea, producto, del recibimiento, de esta caravana, la cual, se realizará, en un tiempo, aproximado, de 20 días, recorriendo, aproximadamente, 4 mil, 500 kilómetros, a lo largo, y ancho, de nuestro distrito, que abarca, de Lima, hacia el noro oriente. El segundo objetivo, es, fortalecer, nuestra marca, Rotary. Rotary, como una de las organizaciones, de servicio humanitario, más grande, en el mundo, es necesario, que la comunidad, también conozca, más de nosotros, porque, estamos a punto, de obtener, y de lograr, un gran, reto, que es, erradicar, la poliomitis, de la paz de la tierra, como había mencionado. Y el tercer objetivo, no menos importante, es, fortalecer, a nuestra fundación, Rotary. Fundación, que nos permite, llegar, con mayor, eficacia, a nuestra comunidad, con proyectos, sostenibles, con proyectos, de impacto, enfocados, en siete áreas, de interés. Nosotros, trabajamos, en función, a nuestras áreas, de interés, canalizamos, nuestros proyectos, en función, a nuestras áreas, de interés. Dentro de ellas, está la protección, del medio ambiente, está la prevención, de enfermedades, está el área, de agua y saneamiento, educación, desarrollo comunitario, las cuales, canalizan, nuestros proyectos, y nuestro máximo apoyo, como organización, y como fundación, Rotary. Es por ello, de que esta caravana, también está enfocado, en ese fortalecimiento. Mi queridos amigos, yo agradecido, queridos amigos, periodistas, presentes, en este momento, de que constantemente, vienen apoyando a Rotary, vienen cubriendo, las diferentes actividades, que vienen realizando los clubes, en esta hermosa ciudad. Quiero agradecerles, infinitamente, como gobernador del distrito, cuarenta y cuatro sesenta y cinco, instarlos, a que no decaigan, en este apoyo, teniendo en cuenta, que nuestra organización, es una organización, sin miles de lucro, que siempre estaremos, con la predisposición, de estar cerca, a nuestra comunidad, dentro, lo posible, porque sabemos, que somos seres humanos, que también, nos podemos enfermar, también, tenemos temores, y este momento, por el cual, estamos atravesando, amerita, que nuestros Rotarios, también nos cuidemos, tomemos las medidas, de precaución, de bioseguridad, y eso hará, que más adelante, tengamos que salir, con mucho esmero, con mucha fuerza, y poder tener, el contacto, con nuestra comunidad, que lo necesita. Así que, muy agradecido, queridos amigos Rotarios, y Presidentes de Oro, insto, a cada uno de ustedes, a unirse, en el servicio, recuerden, que a nosotros, nos convergen, un punto principal, el compañerismo, y el servicio, no tenemos objetivos, por separado, somos, una gran familia, somos hermanos, en el servicio, quiero felicitar, por la organización, de este evento, a los seis clubes, a nuestro amigo, Fidel, Vilma, nuestra amiga, Gisela, que no está presente, a nuestro gran amigo, Manuel, a nuestra amiga, Sherilín, que no se encuentra presente, también en este momento, y a nuestro amigo, Sidney, a quienes hemos tenido, el placer y el gusto, de realizar, las visitas oficiales, y poder ver, el desempeño, el desarrollo, como lo están haciendo, y me llevo, una muy buena impresión, pero los insto, a seguir trabajando, en equipo, a seguir trabajando, en función, a lo que nuestra visión, nos pide, que juntos, generemos, cambios perdurables, muchas gracias, queridos amigos, estoy para poder, absorber, alguna pregunta, que ustedes, así consideren. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Y, en general, eran los puntos, importantes, que el gobernador, de nuestro distrito, el cuarenta y cuatro, sesenta y cinco, el amigo, Rosario, Jacinto Ceballos, tenía que dar a conocer, a ustedes, mis queridos amigos, periodistas, de los diferentes medios, de comunicación, que se han dado cita, el día de hoy, en nuestra casa, de la Roda, el Club de Bucal, de la misma manera, agradecer a todos, nuestros amigos, socios, rotarios, de los diferentes clubes, que se encuentran, presentes, en esta bonita mañana. El siguiente punto, era la información, sobre la caravana, notaria, del, que lo iba a decir, el nuestro honor, pero ya lo di, ya lo informó, cómo se vaya a cabo, cuántos kilómetros, nos vamos a recorrer, toda la parte, hasta el norte, hasta el turco, y se va a recorrer, un promedio de 20 días, y también, les digo, la finalidad, que tiene, esta caravana, por lo tanto, el siguiente punto, de esta agenda, de queridos amigos, es la tanda de preguntas, la tanda de preguntas, que van a realizar, cada uno, de nuestros amigos, periodistas, medios de comunicación, que se encuentran presentes, les repito, por favor, el periodista, que vaya a hacer, la pregunta, se identifica, y a qué medio, pertenece, ok, gracias, a ver, Jaime, si me ayudas, con esto, por favor, empezamos, con la tanda de preguntas, alguno de ustedes, si nos levantara la mano, le alcanza el pico, se identifica, y hace su pregunta, a qué medio pertenece, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días con todos los presentes, al gobernador, a los presidentes, y a los colegas, de los decenarios de comunicación, Samuel Linares, de la voz, Callalina, al señor gobernador, algo que conversamos ayer, en una entrevista, que usted ya nos concedió, de qué manera, el Rotary, podría sumarse, a esta estrategia, con esta nueva normalidad, de la vacunación, que se viene dando, en el Perú, teniendo en cuenta, la buena experiencia, que ustedes han tenido, en la acción, contra el apolio, y otra de las preguntas, es, para ser más específico, en cuanto a la actividad, que se va a desarrollar mañana, ¿quiénes pueden participar, y cuál es el modo, justamente, y cómo puede, atribuirse a esta caravana, de la amistad, de la amistad de Rotary? Muchas gracias, querido amigo, en realidad, este, Rotary, está para, grandes retos, grandes objetivos, y en este momento, en que estamos atravesando, en este mal, de la COVID-19, estamos, con la predisposición, en coordinación, con las autoridades, de salud, con nuestros Rotarios, nuestros Rotaractianos, nuestros Interactianos, sumarnos, dentro de las posibilidades, y así nos los permiten, sumar, para poder canalizar, y viabilizar, de esa forma, estaremos, agilizando, el término, de la vacuna, porque en realidad, es necesario, entonces, Rotary, se suma, porque está dentro, de las áreas de interés, lo que es, la prevención, de enfermedades, y no necesariamente, para realizar, actividades de servicio, tenemos que esperar, que, se alimien, a nuestras áreas de interés, nosotros, trabajamos, las 24 horas del día, tal como nos representa, nuestra Rueda Rotaria, dentada, con 24, clientes, que nos insta, a trabajar, las 24 horas del día, quiero invitar, a toda la ciudadanía, que considere, participar, de esta, gran caravana, que vamos a realizar, internamente, en la ciudad, de Jucalpa, que voy a ceder, a nuestro, presidente, Fidel, para que él nos haga, la descripción, de las vías, por donde vamos a transitar, a través de una, pequeña, inscripción, en el Rotary Club Jucalpa, que se va a realizar, las inscripciones, en este momento, están abiertas, las inscripciones, para poder participar, como también, poder participar, en la ruta, en la cual, está establecido, la caravana, que puede ser, por ciudades, o puede ser, en tramos, que así lo coinciden, sé que toda la ciudadanía, de Jucalpa, especialmente, los Rotarios, que están, en esta hermosa ciudad, están cordialmente invitados, muchas gracias. Gracias, por favor, buenos días, Juan Pablo. Bueno, la caravana, no está en los siguientes, la partida, que ha elegido, Jucalpa, el gobernador, ha elegido, Jucalpa, como la ciudad, para la partida, de acabar la batalla, hasta el momento, estamos, en ciclos, alrededor de, 15 unidades, con, todas las unidades, dentro de las unidades, pueden ir, dos, tres Rotarios, algunos, que no manejan, van a ir, con los antiguos Rotarios, que tienen, también, en el estado de los dos, los autos, bueno, los Rotarios, han tenido, bastante cuidado, y que, tengan los equipos, necesarios, para este viaje, y, son, aproximadamente, 20 días, es una guía, por todo el distrito, de los Rotarios, a la cual, pertenecemos, iniciamos, nos vamos, por el distrito, el distrito, nos vamos, a la Bosa Santa, nos vamos, a la Bosa Santa, y nos vamos, a Huancayo, de Huancayo, bajamos, a la costa, hacia el Carriado, que pertenece, a la Ciga Distrito, y desde Carriado, la caravana, va a seguir, toda la costa, al norte, hasta, llegar, casi a Tumbes, y, se regresa, por otro, para entrar, después, Casamarca, eh, de Casamarca, pasamos, a, el departamento, de Amazonas, de Cachapoya, donde, el distrito, eh, para, el colaborador, asistida, la, en la, la instalación, de Nuevo Corocayo, eh, en una de sus grandes, cercanas a Cachapoya, eh, que se baja, a, por toda la carretera, al mercado, de Nuevo Peor, pasando por Caraporto, eh, por Baja, por Cachaporto, eh, a, al río, en la carretera central, hacia Timo Bahía, para cerrar, finalmente, en la ciudad de Nueva York. Las inscripciones, han sido abiertas, hoy a las, a las ocho de la mañana, eh, por unidad, son ciento cincuenta soles, eh, descontando los gastos, que va a tener, eh, el sistema de inscripciones, y todo eso, casi, la mitad, va a ir para, eh, la fundación rota, con fondos, eh, de, 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 de la ciudad, para ayudar a la comunidad, a las diferentes comunidades, de los alrededores. Eso sería todo el acá. Muchas gracias. ¿Viste? ¿A la hora vamos? Sí, este, eh, centro de la ciudad también, eh, a las doce aproximadamente, vamos, a que estamos acá, los distintos rotarios, bueno, los que vamos a estar en la caravana, y además, hay distintos rotarios, que tienen movimientos, como pueden, a la caravana, para hacer, un, un recorrido por la ciudad, a la fracasa, a la llena de la plaza, una vuelta a la plaza y a la llena, a la media, eh, el plenario, y regresamos para terminar acá, en Saiz. Venga. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Diego Quiré, que nos ha dado la rucha, creo que han respondido la pregunta, ya la poso que hay. ¿Algún otro medio, por favor? ¿Se la pregunta? Gracias.